encuestadora que opera en Venezuela y hace sondeos de opinión para inversionistas extranjeros, en este caso sobre el liderazgo en el sector de oposición del país. El resultado fue el siguiente, Leopoldo López, 29%, Henry Falcón, 15%, Capriles Radosky, 13%, María Corina Machado, 5%, Antonio Leesma, 3%, Julio Borges, 2%, ninguno, 18%, cualquiera, 2%, no sabe, no responde, 2%. Alerta, fue estudiada, pregunto, con seriedad la siguiente medida. Hay una circular de la superintendencia de seguros que obliga a contratar a los entes públicos, ahora y hasta diciembre, todas las pólizas de salud solo con aseguradoras del Estado. Cabe preguntar si esta decisión fue debidamente estudiada porque, salvo seguros Venezuela, el resto no tiene cobertura nacional y capacidad financiera para absorber 4 millones y medio de asegurados. Eliazar Díaz Rangel, director del diario Últimas Noticias y excelente columnista, hizo un interesante comentario sobre la información suministrada por voceros del Ministerio del Interior respecto a actuaciones de la OLP en varias ciudades del país, en las que señala que 200 apartamentos de la misión vivienda estaban ocupados por personas que fueron desalojadas, ya que no tenían constancia de adjudicación de los inmuebles. Díaz Rangel preguntaba a las autoridades respectivas que cómo era posible que eso ocurriera, que quién había autorizado a esas personas a ocupar tales apartamentos, o si estaban allí con la debida autorización, se trataba entonces de un inaceptable atropello. Petro Saudí International es una empresa fundada conjuntamente por el príncipe Turki Bin Abdurab, Bin Abdurasek, hijo del rey saudí Abdurab, y el empresario saudí Tarek Obaid, teniendo como principal función la exploración y producción de petróleo con fines de comercialización y cuenta con oficinas en Arabia Saudita, Inglaterra, Suiza, y participa igualmente en proyectos de petróleo y gas en regiones productoras de energía en todo el mundo. Pero sus principales dueños y directores estarían involucrados en graves irregularidades e intrigas financieras. Es así como su fundador, propietario, el príncipe Turki Bin Abdurab, se encuentra investigado desde el año 2013 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por realizar operaciones ilícitas, como pago de comisiones a través del banco Barclay PLC, compañía de servicios financieros con sede en Londres. Entre los asesores de la empresa figura el ex primer ministro de Inglaterra, Tony Blair, quien de acuerdo a documento filtrado firmó un acuerdo de dinero con Petro Saudí donde la empresa se compromete a pagarle 41 mil libras esterlinas al mes y comisión de 2% sobre las ofertas negociadas. Entre otras actividades de Blair figura la introducción de Petro Saudí en China mediante contactos con políticos de alto nivel. Confidencial al cierre, monitor país, interlaces, confidencial reporte ejecutivo, análisis. Durante este año se han venido incrementando todos los indicadores negativos del clima socioemocional venezolano. Molestia, pesimismo, tristeza y preocupación, aunque se mantiene positivo el nivel de esperanza. Estos sentimientos negativos tienen mayor fuerza que los positivos y su intensificación puede generar desbordamientos y desesperación. La campaña de desestabilización emocional y neurotización contra la sociedad venezolana ha logrado sobredimensionar la crisis y avivar el descontento, acentuar la angustia y la incertidumbre colectiva, estimulando tanto un voto neurótico futuro como también una ruptura social violenta. En paralelo, esta campaña trata de debilitar la imagen presidencial mediante la burla, los excesos y el descrédito. En tanto, hoy el presidente Maduro sigue siendo el único líder y referente de la sociedad venezolana. Es urgente revertir la programación de la angustia colectiva ejecutada por los laboratorios de neurosis social. Para enfrentar esta estrategia insurreccional continuada, el gobierno bolivariano debe restablecer la esperanza y las certezas con respecto al porvenir económico del país. Hay que reimpulsar el modelo de protección social colocando el foco ahora en un nuevo modelo económico productivo con participación del emprendimiento humanista, la clase trabajadora, los sindicatos y los movimientos sociales. Incentivar la producción y abastecer a buen precio es clave, principalmente en aquellos alimentos y productos que tienen mayor impacto en la posición política. El Estado venezolano debe mejorar el acompañamiento a la población con respecto a sus problemas. Acompañarlo, por ejemplo, en las colas, significa mejorar la calidad de servicio en los puntos de venta, agilizar las colas, establecer un orden, poner personal entrenado, agilizar el proceso, etc. En la realidad y en la verdad. Debe existir más voceros que generen confianza y proporcionen argumentos. Es necesario fortalecer y desarrollar la imagen del presidente Maduro, ya que sobre él se están concentrando las culpas. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen. ¡Gracias! ¡Gracias! Programa Recreativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público.